Ya, 2010, BBK, y amor, te quiero mucho, no hay mucho que hablar, escucha bien mi Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Para chiquiar, por tu amor, cruzaría en más para sentir tu calor, tú no eres como las otras mujeres Ella es diferente y el respeto se merece, tú me das ganas de superar, contigo a mi lado no siento la soledad Esto es algo natural, ni para ella de por vida, ella no es temporal Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Madre de mi hijo, cada vez que me abraza, quiere no se descansa, la reina de mi casa Ella tiene su mente en familia, estudia, trabaja, después cocina Atiende mi pelado, lo atiendo yo, cuando no te hay en la calle, buscando el flow Analiza prioridades primero, familia mi reina, un amor del gueto Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Tú y yo, somos algo bien especial, eres tú que me mejora el día, después de una tarde lluviosa y fría Eres tú, la dueña de mi corazón, eres tú, ella me da inspiración, eres tú, yo daría mi vida por ti mami, eres irreplazable Eres tú, la dueña de mi corazón, eres tú, ella me da inspiración, eres tú, yo daría mi vida por ti mami, eres irreplazable Tú y yo somos algo bien especial Eres tú que me mejora el día Después de una tarde lluviosa y fría Tú y yo somos algo bien especial Eres tú que me mejora el día Después de una tarde lluviosa y fría Cha, di amor, te quiero, te amo I love you baby, cha